En el sector de Pozonutria fue asesinado un hombre identificado como Elías Vita, quien se desempeñaba como celador para una firma contratista. En el momento del homicidio, esta persona, según información, se encontraba trabajando en la zona, vigilando una retroexcavadora, cuando desconocidos le propinaron varios impactos con arma de juego. La Corporación Credos tiene información del asesinato del señor Elías Vita, un trabajador de la seguridad, está vinculado a la empresa UT Locaciones C y R, el cual tenemos entendido que el propietario presuntamente es el señor Jorge Algüello, que también hace parte y es dueño de la empresa Conicer. Las organizaciones sociales se pronunciaron ante este nuevo homicidio en la región y se mostraron preocupados por las muertes violentas que se han estado presentando, no solo en Barranca Bermeja, sino en otros municipios del Magdalena Medio. Los últimos asesinatos de este fin de semana, el mototaxista o la persona asesinada en la Comuna 3, la información que tenemos era que hace poco había salido de la cárcel, igualmente el otro asesinato, la de la joven, en la Comuna 7, también que fue alrededor de una serie de hechos de disputa y hoy ya tenemos indicio de que dos presuntos delincuentes de un grupo organizado de ahí de la Comuna 7 es el que perpetra el asesinato. Estamos igualmente allanando más información, interlocutando con las autoridades. Frente a este hecho de sangre aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades.